¡Ojo! ¡Vaya boquete en la defensa! ¡No hay nadie! ¡El golpeo! ¡Gol! 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 ¡Del Tirona! ¡Marcó su capitán Valerín! ¡El Atletia por Uvas! ¡No ha comparecido! ¡Pide ahora calma Griezmann! ¡Vaya boquete por la derecha! ¡Ahora el boquete fue por la otra banda! ¡No está Rorro! ¡Tampoco Riquelme! ¡Estaba solo! ¡Pero solo completamente! ¡Solo Valerín! ¡Le da tiempo al centro del campo al que tampoco aprietan! ¡A filtrar el balón! ¡Y ante la salida de Oblak! ¡Perdonó el primero! ¡No perdona el segundo! ¡Pues ya le han sacado los colores! ¡En dos minutos al equipo del Cholo! ¡Tirona 1! ¡Atlético de Madrid 0! ¡Juan el primero! ¡Vamos a ver! ¡Muy de tranquilidad de momento a los jugadores! ¡Mónada al aire! ¡Gol! ¡Aro! ¡Y la imagen es fatal esta, pero no está! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Marcó el 9 de España! ¡Marcó el 9 del Atleti! ¡Marcó Álvaro! ¡Morata! ¡Está! ¡Otro chirlo para Bruno Alemán! ¡Del 19 del Atleti! ¡Balón de Rodrigo de Paul! ¡Lo descarga con la cabeza Griezmann! ¡Se lo pone al 9! ¡Y el ariete la baja con una pierna! ¡Ejecuta con la otra! ¡Qué golazo del Atleti! ¡Qué golazo de Morata! ¡Lo merecía la reacción! ¡Tablas en Montilivi! ¡Girona 1! ¡Atlético de Madrid 1! ¡Empatados Juan! ¡Y lo celebramos! ¡Cuidado! ¡Gol! 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 ¡Del Girona! ¡Marco Sabiño! ¡El error terrible del capitán! ¡Que ahora se lamenta! ¡Le da una patada al Césped! ¡Pide perdón a sus compañeros! ¡Se duerme de espaldas en la frontal! ¡Le roban la cartera! ¡Ya está a punto de marcar! ¡Creo que ha sido Pablo Torre! ¡Y el rechace de Oblak! ¡A puerta vacía! ¡No empuja Sabio! ¡Cuando mejor estaba el Atlético de Madrid! ¡Llega el segundo del Girona! ¡Habrá balón para el conjunto rojiblanco! ¡Marco Sabio! ¡Girona 2! ¡Atlético de Madrid 1! ¡Celebramos! ¡Y lo celebramos con Occident! ¡Porque va para arriba! ¡Gol! 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 Atletico de Madrid Tremendo Juan lo del Girona El tercero Llegar hasta el final peleando la Liga Se va Morata uno para uno con Gastaniga Morata recorta Que golazo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Se queda colo Sí, sí, se queda colo De la Atlético de Madrid Que partido Marcó Álvaro, Morata, la pelota la roba Rodrigo de Paul, se la pone al espacio, pulgar hacia arriba de Hernández Fernández, por tanto es gol, que balón para Morata, como se va primero con potencia, como cuerpea, como rompe al último defensor con un quiebro, y como la toca Sutil ante Gazzaniga, que golazo de Morata, hay partido en Montilivi, Girón a tres, Atlético de Madrid, que golazo Juan, ahí va el Pelos dejando de nuevo la pelota, para que mueva la manija, el campeón del mundo, ahí va Rodrigo de Paul, uy que buena arrancada de Rodrigo de Paul, la filtra, la pelota para Morata, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Cock-trick del 9 de España! ¡Del 9 del Atleti! ¡De Álvaro Morata! Arrancado de Rodrigo de Paul. Como se le nota a este futbolista. Cuando le da al on y lo había dado en el arranque. Se va con fuerza, con potencia. Nadie le para. Filtra Álvaro. Parece que se va demasiado largo. Pero el toque es sutil. Para Batir a Gazzaniga. Ya hay tablas en Montilivi. ¡Qué partido! Atleti 3. Girona 3. Es tremendo el empate a 3-3 de Morata Juan. Sí, lo celebramos. La pelota para Iván Martín. Atropellado. ¡Qué golazo! 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 ¡Gol! ¡Del Girona! Cuando llegaba el 45. Iván Martín a trompicones. Yo creo que la quiere poner. Pero le sale una parábola mortal. A la escuadra de Oblak. Garro de agua fría para el equipo del Cholo. Seguramente no lo mereció. Seguramente no lo mereció. Pero pierde en el 46. ¡Qué golazo de Iván Martín! ¡Girona 4! Atlético de Madrid. Tremendo. Increíble. En el partido del año, cuando más sometido estaba Girona. Cuando más lo merecía el Atlético de Madrid, que ha desperdiciado alguna oportunidad capital. En una gran segunda parte, el Girona se sacude el dominio del Atlético y hace un gol para la historia. Es Juan el cuarto. Un gol mítico que celebramos con...